Música Hola, 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 mua, hola Bueno, creo que este vídeo os lo prometí ya hace bastante tiempo Pero realmente no sabía muy bien cómo enfocarlo Y es que muchísimas me pedís que hiciera ciertos vídeos sobre la boda Pero realmente no sabía si esa temática iba a encajar bien en mi canal Así que se me ocurrió hacer dos vídeos Por una parte el vídeo de Storytime Contándoos ya anécdotas de la boda Contando cómo fue la experiencia Que creo que muchos de vosotros a lo mejor no la conocéis Y me gustaría explicarla y contaros pues lo bonito que fue todo Pero por otra parte sí que me gustaría hacer un vídeo útil Sobre consejos de cómo organice yo la boda y a las futuras mujeres casaderas Bueno, odio lo de las mujeres casaderas Es que eso me parece súper antiguo Pero bueno, cualquier persona que me esté viendo ya sea chico o chica Y se quiera casar y le apetezca Pues que este vídeo le sirva como guía Para que vea cómo hice yo y cómo me organice Y si de repente eres soltero o soltera y dices A mí este vídeo me importa tres pequeños No pasa nada porque se lo puedes pasar a tu prima A tu tía, a tu primo, a quien sea Y espero que te resulte útil Si es la primera vez que me ves Te invito a que te suscribas Y seas una chica o un chico cienfuegos Suscribirte en el botón de aquí abajo Porque los domingos y los jueves Siempre me vas a tener aquí dando guerra Y bueno, vamos a empezar una vez A ver, me lo tengo aquí apuntadito Porque son muchos puntos a tener en cuenta El orden que voy a seguir es de la fecha más lejana a la fecha más próxima a la boda Te lo pide o se lo pides tú Entonces, en ese momento, que suele ser más o menos un año antes Depende de las parejas Es cuando realmente tenéis que decidir una cosa muy importante Boda civil o boda religiosa Si es la boda civil tenéis que empezar a pensar en los papeles Tenéis que empezar a ver el juzgado O si es casi un ayuntamiento O si hay algún conocido que pueda casaros O bien mirar fincas Y en la boda religiosa tenéis que empezar a mirar iglesias Y parroquias Y en esos momentos también tenéis que empezar a hablar de cuántos invitados vais a invitar Y el presupuesto que tenéis Esto es muy importante porque al principio no se da importancia Yo sé que se la di porque como que tenía las cosas muy claras Pero dices, nada, seremos unos 100, 120 Y luego empieza a haber compromisos Empieza a haber gente que no te esperabas Gente que en el último minuto te da pena Y dices, bueno, me invito porque es que Éramos amigos cuando teníamos 10 años Y claro, no la voy a invitar De repente la boda se te va a 200 personas Y creedme que el cubierto de cada persona es muy caro Y se os dispara el presupuesto Y es un horror Mi boda fue mixta Ya os lo explicaré en el story time Pero tuve ceremonia civil y ceremonia religiosa En las ceremonias civiles nosotros lo quisimos hacer En una finca cuesta bastante encontrarlas Porque aunque hay bastantes Sí que están muy muy llenas Y eso que nosotros lo miramos con bastante antelación Pero no siempre cae en las fechas que a nosotros nos gustaría Y por eso otra cosa a tener en cuenta Es saber más o menos la temporada en la que os queréis casar Nosotros teníamos claro que va a ser temporada de mayo, junio O como mucho principios de julio Pero contamos como aproximadamente con mes y medio de diferencia Y dependiendo del tamaño de la boda Del número de invitados Os podéis encontrar con ciertos problemas Muchas veces cuanto menos invitados sean Peor para las fincas Porque no les gustan mucho Si sois sin embargo 250 Ya veréis que no tenéis ningún problema Pero como queráis ser 60 personas Pero queráis una finca, un salón muy bonito Os van a poner problemas porque hay mínimo Así que preguntad A haceros una lista de todos los sitios Anotaros por ejemplo las características que tienen que tener El número mínimo de invitados, etc Después viene la época de relax A partir de que hicimos eso y elegimos finca Nosotros realmente nos estuvimos tocando las narices Porque hay un par de meses en los que no hay muchas cosas que preparar Simplemente hay que disfrutar Y no hay que estresarse Empieza la tercera fase Esta fase es entre 10 meses y 9 meses antes de la boda Y hay varias cosas Por ejemplo mirar el fotógrafo que os hará las fotos O el videógrafo que es el que os hará el vídeo Aquí en Madrid hay una feria que se suele hacer en octubre Que se llama la feria de las mil y una bodas Que se hace en IFEMA Nosotros fuimos y fue lo mejor que pudimos hacer Porque ahí veis un montón de opciones que tenéis para poner en vuestra boda Hay un montón de fotógrafos, de videógrafos También hay gente que te pone fotocalls, agencias de viaje Hay gente que te hace la papelería, cosas especiales Ahí puedes coger un montón de ideas de la boda Porque el consejo también que os doy es que muchas veces estamos muy perdidos No nos hemos casado muchas veces, no tenemos mucha idea En mi caso no había nadie a mi alrededor que se hubiera casado Entonces tampoco tenía referencia Otro consejo que prácticamente para mí tendría que ser obligatorio No os encarguéis vosotras todo, todo de la boda Y me refiero a mi público femenino Tiene que ser el hombre también el que se involucre Uno, por cuestión de igualdad Que no se casa uno, sino que se casa dos Porque si quieres montar ya tu propia jarana Pues te montas tu cumpleaños Y dos, así os involucráis los dos Y lo vivir los dos con la emoción Es verdad que a los chicos al principio, no siempre Pero les costa un poco más porque no lo llegan a ver Pero luego lo disfrutan un montón Yo en mi caso con el señor Zenfogos fue genial Porque es que en todo estábamos de acuerdo Así que es muy importante que la pareja vaya junto a estos sitios Y en ese tiempo también tenemos que empezar a mirar el vestido Tenemos que tener una idea más o menos aproximada de lo que queremos O por lo menos ir descartando Quiero ir en modo princesa, en modo 20.000 frufru y 20.000 cosas O bien quiero tener muchos bordados O quiero tener cola de sirena Un poco tener una idea aproximada No hace falta que te hayas visto el vestido de tus sueños Pero Pinterest o páginas de bodas siempre están muy bien Porque te sirven de inspiración Yo tenía una carpeta de ordenador con inspiración de vestidos de novia Y eso sí que me orientaba un poco para saber el estilo que quería Y al menos para saber aquel que no quería Unos 6 meses antes de la boda también es momento de pensar Qué destino quieres para Luna de Miel Es verdad que es bastante tiempo antes Pero es que muchas cosas ya están cerradas Y a lo mejor no te puedes ir donde tú querrías Obviamente hay que hacer un presupuesto Tienes que decidir playa, montaña, cultural O solo playa, solo descansar Que visitar cosas ¿Por qué? Porque también si te vas a un país que está muy lejos Necesitarás visado y necesitarás vacuna En mi caso que fuimos a Tailandia y a Camboya Necesitamos las vacunas que fueron muy complicadas de encontrar Os lo digo en serio, de estar atentas Porque es muy complicado ahora mismo en la sanidad española Conseguir vacunas determinadas Y visado nosotros no necesitamos Porque en Camboya lo haces directamente en el país También es momento de mirar las invitaciones y la decoración En la decoración hay un montón de páginas web En la que tú puedes mirar decoración Nosotros lo hicimos así Fue prácticamente lo primero que tuvimos Entonces tuvimos la casa empantanada con decoración Un montón de tiempo Así que en estos momentos, 6 meses antes Podéis mirarlo Pero hasta dentro de un tiempo Pues no hace falta comprarlo La decoración de todo Ya sea de cosas de la iglesia De cartelitos que queráis poner O cosas, no sé Detallitos nosotros pusimos cosas Desde de fotocall Hasta carteles que ponían ceremonia, iglesia Un montón de chorraditas Muy Pinterest Que a nosotros nos encantaba Y el tema de las invitaciones también Es un poco de una idea predeterminada De lo que quieres Quieres algo clásico Quieres algo novedoso Nosotros hicimos las invitaciones por internet O una página bastante, bastante barata Porque hicimos dos tipos de invitaciones Creamos ser distintos y originales Y aparte de la invitación clásica en papel Pero por otro lado Hicimos una invitación en formato vídeo Es la invitación O es el vídeo más bonito del mundo Me ayudó mi amiga Jimena Que seguro que la conocéis El vídeo quedó precioso Con una canción de fondo Fue increíble No os penséis que es el típico vídeo Ñoño, para nada Cuenta como una especie de historia De las personas que se encuentran Y ese enlace se lo mandamos A todos nuestros conocidos Ya que es muy importante Que os escribáis en una página web Que se llama Bodas.net Porque esta web Aparte de dar un montón de consejos Es la web que consultan todos los novios Porque es verdad que es muy útil Esta web te permite hacerte Como tu propia página web Personalizada Con el nombre de los novios Con la fecha Y poner un montón de información Y por ejemplo Poner el link al vídeo Entonces Tú solo tienes que mandar Esa página web A tus contactos Y ahí les voy a dar toda la información De cómo llegar De si hay dress code Si hay número de cuentas Si hay algo peculiar Que le tengas que decir a la gente Incluso un apartado Para que ellos Te confirmen Y te pregunten dudas Que puedan tener Cinco meses antes de la boda Cerraremos el tema De las invitaciones Y en esos momentos También hay que cerrar La luna de miel También empezaremos a mirar Peluquería y maquillaje Las maquilladoras están Hasta arriba Y más os casáis En época de bodas alta Como fue mi caso Yo conté con mi amiga Lucía Quería que ella me maquillase Sí o sí Y en peluquería Intenté buscar a alguien Que se adaptase un poco A mi estilo Yo quería el pelo Suelto Frondoso Largo Y con ondas Y es que realmente No me convencía nada Así que Lucía Que es que es un amor Desde aquí te mando un besazo Enorme amor Pues me dijo Mira Claudia Te voy a peinar yo Así que me hizo Tiempo después La prueba de peluquería Y me encantó Y creo que es que No me hubiera podido peinar Nadie mejor que ella Y también en ese momento Tu vestido ya tiene que estar Re que te he cogido Y el traje del novio Empezar a mirarlo Porque aunque es más facilito Bueno No hay que dormirse los laureles De 4 a 3 meses antes Hay que mirar La documentación Para casarse No lo miréis mucho antes Por esa esencia razón Porque hay documentos Que a los 3 meses Pierden su validez Entonces tanto el certificado Pues de nacimiento Del libro de familia De bautismo O de un montón de cosas Que hay que mirar Tienes que ir a vuestro ayuntamiento O a vuestra parroquia Entonces así que hay que empezar a moverlo Y si es que estáis por la iglesia Hay que empezar a ver Los cursos prematrimoniales El curso prematrimonial Realmente es muy sencillo Suelen ser 5 días Más o menos Un par de horas cada día En lo que te juntas Aparte de con el cura Te juntas con más parejas Y simplemente pues van parejas Mayores cristianas De la parroquia En la que os cuentan Un poquito Pues dado sus sensaciones Del matrimonio Como lo han vivido Y te dan consejos Yo sé que los hice Pensé que va a ser Un coñazo tremendísimo Dije madre de mi corazón Y para nada Son más unas charlas De amigos Más filosóficas O más bien psicológicas De hablarte De aconsejarte Que una cosa cristiana Yo lo digo Sin ofender a nadie Pero entiendo Que haya gente que diga Es que no quiero Que me metan ahí las cosas Con calzador Y para nada Es una cosa muy respetuosa Yo al menos en la parroquia Es que estuve encantada Aprendí un montón Y los consejos Nos ayudaron muchísimo Atentos porque viene La música y el DJ Y eso hay que empezar A pagarlo Además hay que pagar Un plus Porque la SGA Esa gran empresa Que te quita Todo el dinero De derechos de autor Va a cobrar Un pico de la cara Os lo digo Que eso es muy caro Que la gente se piensa Que solo es caro Los zapatos Y cosas así Pero no La música y el DJ Es carito Y además Ya hay que enviar Las invitaciones Tienes meses antes Hay que reservar Las flores La decoración Los anillos Nosotros las alianzas Las tuvimos como dos meses antes Porque tampoco Era una cosa Que nos corriese Mucha prisa De hecho Mi alianza de boda Es esta de aquí Si os dais cuenta No es una alianza normal Porque yo no quise llevar Una alianza como la que lleva Todo el mundo Así que no tardé Nada en encontrarlo Pero también el tema De las flores El tocado Si hay que mirarlo Porque normalmente Están hasta arriba Dos meses antes Las pruebas de novia Es decir Vais a coger el vestido Como diez meses antes Y hasta dos meses antes Os vais a olvidar del vestido Porque es que No vais a tener que tocar Hay que probar el vestido Y también haréis La prueba de menú Es importante Pues hablar con tu pareja Pues por ejemplo Si es comida Está bien que haya cosas De carne Más que nada Porque llenan más Sin embargo Si es cena A lo mejor Cosas contundentes Pues es mejor pescado Hay que también valorar Las opciones vegetarianas Celiacos Vegana Intolerante pues A lactosa Los frutos secos Eso y que decíselo Al restaurante Que esté todo muy claro Y no os preocupéis Porque ellos se ocupan de todo Saber una cosa Que me preocupaba mucho Porque tenía una persona celíaca Tenía varias personas Intolerantes a la lactosa Nosotros también Como dos meses antes Hicimos una coreografía Fuimos a una escuela de baile Para hacer una coreografía Con un mix de canciones Que nosotros hayamos elegido Porque no queríamos hacer El típico baile Enuncial Normal y corriente Queríamos hacer una coreografía Que fuera más marchosa Fuera en plan Como lo que veis Por entender Que la chaca se está moviendo así Y un mes antes Todos los invitados Tienen que estar confirmados Si hay gente Que os va a desesperar Porque os va a fallar Un día antes O una semana antes O que no os confirma Es desesperante La gente es muy mal educada Y quiero que lo sepáis No pasa nada Creo que la gente No es consciente De el agobio Que da Que no te confirman Hasta el último día Porque muchas veces Esto es muy importante Se lo digo Para la gente Que no confirma Y para la gente Que se vaya a casar Que lo sepa Es que te cobra Muchas veces por invitado Es decir Que si tú ya calculas Un mes antes Que te van a venir 120 invitados Te van a cobrar 120 menús Si de repente Te falla la gente Y son 70 invitados Esos 30 menús De gente que no ha ido Se te cobran igual Por eso las fincas Los restaurantes O los salones Te dicen que lo cierres Porque es lo que vas a pagar Entonces todo el mundo Que te falle Es dinero que estás regalando Completamente al sitio Así que por favor Un poco de respeto Y de cuidado con eso Si es que sí Si es que sí Si es que no Es que no Pero hay que decirlo Y nosotros ahí Hicimos un guión De la boda Y de las lecturas Y de la gente Que queríamos que leyese Pues a amigos especiales O por ejemplo Nuestros padres Y una cosa muy importante Es el tratamiento de belleza Yo no me lo hice Dos meses antes Porque para qué Si es que no se va a notar Yo lo que hice fue Como una semana antes Me lo hice Y me hice otro tratamiento Tres días antes Porque yo quería Que en ese momento Estuviera perfecta También es verdad Desagradecida Y yo no sentí Y así Es verdad que no me pasó Que a mí me fuera A dar una erupción En la cara Pero si tienes la piel sensible Yo te aconsejo Que te lo hagas Tres semanas antes Para que el día de la boda Ya la piel haya descansado Así que eso Cuidadito Consultad a vuestro dermatólogo No vayáis a lo loco Porque a lo mejor Acaba si se veía Con una cara Que tela marinera Y no os voy a engañar Ese mes antes de la boda Es para morir Es decir Los meses anteriores Yo estaba muy tranquila Pero ese mes es como Ay Dios mío De mi corazón Porque son muchas cosas A organizar Últimos detalles Gente que no te confirma Esto que hay que cerrar Esto no se que La decoración Hablar con el sitio De como lo quieres decorar El locura Que si seguro Que vienes Cosas también Es verdad que nosotros Somos muy perfeccionistas Y nosotros queríamos Que todo saliese perfecto Y es verdad que salió Todo perfecto No falló absolutamente nada Pero también Porque nosotros somos así Si hacéis una boda Mucho más sencilla Eso pues no tendrá Absolutamente Ningún problema La gente suele Facilitaros las cosas En esos sitios Si que están preparados Para esto O sea que No os liéis La cabeza Porque contáis con ayuda Además Yo os aconsejo Que tenéis mucho De familiares Y de amigos De verdad No intentéis Hacerlo vosotros Todo solo La decoración Pues también Se lo decís a alguien Que os acompaña Vuestros padres Hermanos Amigos Yo si no hubiera Yo si no hubiera sido Por mis amigos Y por mis padres Creedme Que no sé Cómo hubiéramos llegado Así que Que no os avergüence Porque es una cosa Muy grande Para preparar Entre dos personas Así que Pensa ayuda Y aunque ese mes Es muy estresante Es verdad que lo es Recoges el vestido Tus zapatos Tienes todo Tienes que organizarlo Es un mes Muy bonito Pero una semana antes Vosotras desconectas O al menos Dos días antes De la boda Yo dos días antes dije ¿Cómo está? E.T. Punto No quiero saber nada También os aconsejo Que la gente Y mucha gente Que tiene de vosotros Intenta que le solucionéis la vida ¿Qué hago si en ese momento Me pasa no sé qué? No Hay que ser un poco egoísta Los protagonistas Sois vosotros Que os casáis No podéis dar gusto A todos No podéis estar Con cada exigencia Que cada persona Os diga Tenéis que tenerlo muy claro Porque si no Hasta el último momento Tenéis que estar pendiente De la tía que viene del pueblo Que a lo mejor No se siente acompañada Y esto para dos personas Es una cosa Muy grande Y sobre todo Si hacéis una boda grande Ya ni os cuento Yo dos días antes Me relajé Estaba contenta Estaba feliz No me importaba No sé Era un estado de decir Ya loco yo lo que ser Será Estuvo genial Yo esa mañana Me levanté a las 11 de la mañana Tranquilamente Me duché Yo estaba Tranquilísima Precisamente porque yo sabía Que cosas que no se habían podido solucionar Dos días antes No iba a ninguna parte Y yo creo que más o menos Os he dado todos los consejos Que a mí me vinieron Muy bien Y la planificación Para el día de la boda Yo sé que os hago Compréis un cuaderno Una libreta Pero apuntando todo Ya sea ideas Cualquier cosa Que tengas que dar con tu pareja Muy importante la comunicación Que no llegue en el último mes Y digas Ay si yo quería poner petunia Si yo quería poner rosa Si yo quería esto Yo quería lo otro No Estas cosas hay que hablarlas a menudo Aunque al principio digas Joder es monotema Pero cuanto más la habléis Más comunicación tendréis Mucho mejor saldrán las cosas Además la amiga Ana me regaló Un cuaderno que se llama Diario de la novia Su cuaderno rosa Precioso Y ahí te viene Muy muy bien Todos los pasos Que hay que seguir Y te da una guía estupenda Que sinceramente Si no hubiera sido por eso Y al principio era como ¿Por dónde empiezo A planificar una boda? ¿Qué es esto? Madre mía Nosotros no contamos Con wedding planner Ni nada Es que sinceramente Contratar una wedding planner Era a lo mejor 4.000 5.000 euros más Y dijimos Nosotros somos Nuestro mejor wedding planner Y yo creo que no me dijo nada No yo creo que no Si tenéis alguna duda Por favor ponedmela aquí abajito En comentarios Que intentaré responderos Y si no Bueno pues hago otro vídeo Respondiendo dudas Que no pasa nada Y esperad ese story time Sobre cosas de la boda Que fueron espectaculares Contadme también Si queréis un story time También del tema Luna de Niel Porque tengo pendiente Hacer los vídeos De verdad Os lo prometo En serio Porque ya me va a darme la tontería Y si te ha gustado el vídeo Y te gusta mi gavita No regalas un me gusta A las dos Para que siga haciendo Más vídeos de estos O simplemente Pues porque me quiere Como ya me quiere a mí Que me quiere Con la fuerza de los bares Yo Y si es la primera vez Que te pases por mi canal Te invito a que te suscribas ¿Dónde se tiene que suscribir Baggy? Baggy está en plan De paso de ti Aquí En el botoncito De aquí abajo Porque los domingos y los jueves Siempre subo vídeo nuevo Ay, 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 ay Ay, ay Y mis redes sociales Como siempre Te las dejo por aquí Yo estoy mucho en Instagram Facebook En Twitter Me cotillea Me sigues Sígueme por ahí Porque hay mucha gente Que dice Ay, claro Yo solo te sigo en Youtube Y luego me pierdo cosas tuyas Claro, mujer ¿Por qué no sigues Haciendo fuego En las redes sociales? Por cierto A las que estéis suscritas Que ya sé que Youtube Hace de las suyas Acordaros de darle A la buena campanita Al lado del botón de suscripción Pone una campana Le das Porque es que si no No te notifica Y te piensas Que te tengo abandonada Y no te tengo abandonada Yo sigo aquí esperándote Y nada más por hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Un besazo Chao Oh Gloria al Señor En el portal Oh Oh, 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 oh